¿Cómo respondí de este proceso de adaptación? Bien, bien, la verdad que bastante bien. Algunos compañeros tuvieron complicaciones al principio, pero hoy en día estamos mejorando. Yo pienso que con el pasar de los días seguramente vamos a estar mucho mejor. Cristian, ¿es un gran duda de las diferencias en cuanto al presupuesto de Bolivia y Paraguay son muy grandes? De 100.000 dólares nacionales que ustedes están invirtiendo para esta participación, ¿eso nos obliga a ganar? No, el dinero nunca cuenta en un partido. Lo que pasa también en los clubes, un club que tiene un presupuesto muy alto no le garantiza nada cuando juega con un equipo de menor presupuesto. Lo que sí, acá los directivos paraguayos están haciendo un gran esfuerzo, una gran inversión para que nosotros podamos venir aquí una semana antes, tratar de adaptarnos y lógicamente que si el resultado acompaña va a valer la pena. Después, si no ganamos, siempre la gente va a decir que no valió la pena, pero nuestro objetivo es primeramente adaptarnos a lo que es la altura, que no es ningún mito, y después trabajar relativo de acuerdo con los días. ¿Cuánta presión genera ese aspecto en ustedes como primer plantel? No, no es una presión. Yo pienso que cada selección, cada vez que juega un partido, siempre tiene la responsabilidad de ganar. Algunas veces se puede, otras no. Pero hoy en día nosotros estamos pensando primeramente en adaptarnos, por ese motivo vinimos varias semanas antes, y después sí, tratar de jugar y contrarrestar todo lo que tiene Bolivia. ¿A la hora de la verdad tendrá un cruce especial? ¿Qué cruces de la adaptación que están haciendo ustedes? No, ojalá que estemos en igualdad de condiciones físicas con el equipo de Bolivia, que sabemos que están acostumbrados a jugar acá y siempre complican por ese motivo. Pero no se debe olvidar también que Bolivia es un equipo, que sabe lo que juega. Entonces hay que tratar, como dije, primeramente el objetivo nuestro es adaptarnos en esta semana antes y después trabajar y contrarrestar todo lo que pueda hacer Bolivia en el partido.